Bueno, hay dos grupos. El grupo que es bastante conocido, el grupo cruciforme, el grupo que tiene casi el aspecto de un bonito, pero de ellos se puede reconocer fácilmente por las boletillas y por la multiplicación de las escamas que están situadas en la línea lateral. Estas escamas, como dicen las guías prácticas, pueden dar una notoriedad a la línea lateral. Y pedúnculo caudal delgado, y pues tienen también una aleta caudal típico de representantes, muy buenas nadadoras. Los representantes de cuerpo elevado, como ven ustedes, alto, con la parte frontal, más o menos un lico. Y también tienen su pedúnculo caudal delgadito, la aleta caudal horquillada, típico de representantes, que son buenos nadadores. Y aquí hay dos, este género, ¿no?, que pertenece al género al jurel, que se llama, ¿lo llama? Textures simétricas, ¿sí? Y el otro, ahí, un género, de los altazos, ¿sí? Sí, este, el pampanito, que está acá, ¿no?, que está, ¿sí? Y luego tenemos, ¿no?, representantes de género selénico. Varios, dos grupos de selénico, ¿no?, por ovario, por otro, ¿no?, por esto, por otro, ¿sí? Ahí llaman también, pez luna, llaman también, a veces, ¿no? Bueno, estos son los carángilos. Lee los carángilos, sobre todo, con respecto a la línea lateral, ¿qué dice? En este lado tiene, ¿no?, acá también, tiene, que tiene escamas, escamas modificadas, dice, ¿no? Entonces, pero también, no se ve que el penúculo caudal es delgado. También está mencionado ahí. ¡Gracias!